Para toda mi gente bonita de las producciones en vivo 2023 se llama Que viva la quebradita, que viva lo retro Con los apodados, los todoterreno Como dice Madre de Dios, que bonito, que bonito baila Eva María se fue, las candezones en la playa Su paleta de piel, su bikini de naranja Dejó sin marzo y solo me dejó recuerdos de su esencia Tratando la pena de vivir sus amores ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? Apenas puedo dormir pensando si ella me quiere Si necesita de mí por el amor que me tiene Que bonita está bañándose en el mar Haciéndose en la arena Y trato así con la pena de vivir sus amores ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¡Viva! Eva María se fue buscando el sol y la playa Su pareja de piel, su bikini de naranja Haciéndose en la arena Haciéndose en la arena Y solo me dejó recuerdos de su esencia Tratando la pena de vivir sus amores ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? Apenas puedo dormir pensando si ella me quiere Si necesita de mí por el amor que me tiene Que bonita está bañándose en el mar Haciéndose en la arena Y trato así con la pena de vivir sus amores ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¡Arriba los odios! El deterete es un animal Y cuando vas caminando Un grito se rumorea Parece que vas bailando El ritmo del deterete es un ritmo Te sanciona Tienes como ver tu cuerpo de una manera sensual Si quieres entrar en los más Y te quieres divertir Haremos todos el ritmo El ritmo que dice así Y que viva la quebradita ¡Viva! Al gato y al ratón Al gato y al ratón Jugabas con mi amor Al gato y al ratón Sin consideración Al gato y al ratón Jugabas con mi amor Al gato y al ratón Sin consideración ¡Oye! ¡Vamos a bailar con los napodados! ¡Los dos de Arbeno! Me voy, me voy, me voy Un día regresaré Pero es que con el tiempo de fin me olvidaré Me voy, me voy, me voy Un día regresaré Pero es que con el tiempo de fin me olvidaré La culpa no es de ti Tampoco mía es Si no controla tu paz Si quieres, te voy a hacer de bien Sin consideración Quieres jugar conmigo Al gato y al ratón Jugabas con mi amor Al gato y al ratón Sin consideración Al gato y al ratón Jugabas con mi amor Al gato y al ratón Sin consideración ¡Oye! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oye, doña Cuca! ¿Cuánto por las nachas? ¡Nada! Llegó del norte Candelario Directo desde Hollywood Peña que se moría de ganas De papá Characuca a su mujer Caminó al pueblo Candelario A su compadre se encontró Le dijo compas Que en Cuca Las nachas Renda pa' vivir Con una fiera Candelario Se fue directo a su jacal Adentro se encontró A dos tipos Pidiendo la cuca Con perdón ¡Que me decían! Cuando por las nachas Mañal Soñacuca Yo quisiera Para mí hace un ratito Cuando por las nachas Doña Cuca Yo las quiero y no les pido Descuentitos Cuando por las nachas Doña Cuca Yo quisiera Para mí hace un ratito Cuando por las nachas Doña Cuca Yo las quiero ¡Se las tengo! Se las voy Se las limpio, las perfumo Y se las dejo con si ¡Ay, Dios mío!